Nos vamos al estadio Raúl Salbusi por momentos con una lluvia torrencial en el estadio del Marrón donde, como ya les contamos ayer, se jugó el clásico de la Liga Lovense entre San Miguel y Las Heras. Ayer vimos el triunfo en primera del Marrón por 1 a 0 y también fue victoria para el local, en este caso 3 a 1 en la Divisional Reserva. El equipo dirigido por Isaías Bianchi que se terminó imponiendo de arriba, ganaba Geli y la sacaba en la línea el Club Las Heras en un partido donde la lluvia fue protagonista, por supuesto, porque por momentos como ustedes van a ver de hecho van a ver que está filmado de distintos lugares porque Valentín Baca, nuestro cronista tuvo que guarecerse de la lluvia en algún momento, fue protagonista. El Marrón que abría la cuenta en el primer tiempo, penal, dijo el árbitro del partido, Carlos Martínez. Se transformaba por gol, ponía el 1 a 0 del Marrón que alineó a Dante Navarro en el arco, Lautaro Ramírez, Lucas Mena, Juan Geli, Pedro Ledesma, Leandro Pascual, Mateo Kennedy, Agustín Echad, Gonzalo Sala, Martín Capelari y Carlos Martínez, como les decíamos ya. Nuestro cámara se fue para abajo, para intentar de alguna manera protegerse de la lluvia. Y San Miguel que en el segundo tiempo salía con todo a buscar ampliar el marcador. Las Heras que quería descontar, pero iba a ser. Finalmente Gonzalo Sala el encargado de marcar el 2 a 0, ahí capturaba el rebote. Buena jugada personal, se metía dentro del área, se llenaba de pelota el pie zurdo y marcaba el 2 a 0 para el Marrón que momentáneamente se ponía con dos goles de ventaja. En el partido la acera se alineó a Valentín Gali, Renzo Córdoba, Hernán Ocampo, Juan Alcaraz, Tomás Pájaro, Nahuel Cosela, Matías Caraciolo, Benjamín Manzeli, Leandro Blanch, Nehuen Arce y David Cairo en la delantera. El equipo Albi que iba a descontar de los pies de Leandro Blanch, adivinó la punta. Dante Navarro, pero no la pudo sacar. Después Pablo Montenegro iba a marcar el 3 a 1 definitivo. No lo tenemos grabado por cuestiones climáticas precisamente, pero el Marrón terminó quedándose con la victoria también en receta. Muy contento, impresionante lo que es este equipo, el grupo, es un clásico y los clásicos se tienen que ganar. Bueno, contame cómo viste el partido, en el momento sufrieron sufrir porque es la realidad y se pudieron quedar con el resultado. Sí, la verdad que sí, el clima también nos ayudó mucho, la cancha estaba pesada, estaba regolosa, pero bueno, huevo, garra y como te dije recién, los clásicos se ganan y este equipo es un grupo de la puta madre y lo llevamos adelante en la difícil y en las buenas. Bueno, el queima, como marcás vos, la lluvia, ¿es un condimento especial para el juego clásico? Hermoso, hermoso, no hay más lindo que esto, la verdad que sí, estoy muy feliz.